Este es un podcast de RPP. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entendí esa referencia. Mi nombre es Diego Pajares. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Si se han desvelado, como algunos de nosotros, en estos días, ¿por qué será? No lo sé, pero hoy día estamos para distender un poquito, para distraernos un poquito, para hablar de esas cositas que, como ya deben haber visto en el título de este episodio, marcaron un poquito nuestras vidas. Tanto si eres fanático, no sé si hayas fanático realmente de la telenovela, pero en algún momento de tu vida debes haber visto alguna. Como Laura Masifuen, por ejemplo, que tiene en su historial, digamos, un repertorio nutrido de telenovelas. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Diego? ¿Cómo están todos? Me disculpo de antemano porque tengo un gato ansioso de fondo. Ahí está. Ajá, está un poco ansioso por el acontecer nacional, pero nada. Sí, soy fan de las telenovelas desde que tengo uso de memoria, sí. Lo que pasa es que a mí me crió mi abuela, entonces mi abuela era una persona naturalmente novelera. Y veía de todo, veía novela mexicana, novela peruana, pero no muy poquito, en mi época muy poquito era la producción de las telenovelas peruanas. ¿Cuál era tu época? ¿Brasileras de todo? No voy a decir mi época porque mi época va a revelar mi edad y mi edad es un secreto. Ok, ya. Así es. Más de cuarenta sobrados. Ustedes, 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 ustedes echenme los años nomás, ustedes echenme los años. Pero sí, eso, eso, eso como que las novelas marcaron, marcaron mi infancia, la verdad, para que, sobre todo mi infancia. Ya de tan vieja no, no he visto, no veo tantas. Buenazo, buenazo. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bueno, Lucía desapareció. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Uno diría que a un tipo que ve cine, que es como que está muy pendiente de ahí de las películas un poquito más elevadas y todo eso, como que no le entran mucho a las telenovelas. Pero tú nos contás una historia fuera de cámara, fuera de audífonos, fuera de micrófonos, en la que dices que de niño eras muy asido las telenovelas. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que nos estén escuchando, desde el carro, su casa, en el baño, donde sea. Bien, sí, justo antes de escoger el tema, justo hablamos de las telenovelas. Y sí, pues, ¿no? Desde, igual que el lado, desde Chivolo, uno vive con las telenovelas. Era la televisión. ¿Quién no veía más televisión? Ahora, con el tiempo moderno, ya, todo el mundo está con su celular. Pero las telenovelas forman parte de la vida de cada uno desde los 90, ¿no? Al menos de lo que respecta a mi edad, ¿no? Y yo sí era muy fanático, muy fanático. Sí, recuerdo que yo en el colegio hablaba de novelas, una reunión en el colegio de tu padre de familia. Y dice mi mamá que la profesora dijo, ¿Quién es la mamá de Renato León? Sí, yo, señora. Su hijo para viendo novelas y para contándole a todos los alumnos que ve así, que el actor, que la actriz, que el mal, lo que se besan y que tanta cosa. Yo tenía ocho años, siete años, creo. Y bueno, mi mamá palteada, pues, ¿no? Y me dieron una grita de bebida. Que te gustaba la película, ¿no? Y ya me gustaba, pues, ¿no? Sí, 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 ya le gustaba la película. Las novelas mexicanas, ¿no? Porque las novelas mexicanas eran la superproducción en el mundo de habla hispana en lo que respecta a telenovelas, ¿no? Ahorita vamos a entrar a detalles, pero antes quiero presentar a Lucía Barja, que también está hoy día con nosotros, como siempre, como cada semana. Y ella, pues, para telenovelera ya. Sí, yo ya tengo maestría, doctorado, postdoctorado. Yo hasta almuerzo mirando mi novela. Es más, me gusta ver la repetición de la repetición de la telenovela. Primero, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Esperemos que este episodio les dé un poco de ánimo. Si les hagan recordar su infancia, su adolescencia, cuando estaban ahí, regresaban del colegio y veían la novela mientras almorzaban o hacían su tarea como yo. O terminaban de trabajar y miraban ahora las telenovelas turcas que están de moda, que también ahí me he pegado en algunas. Ya les comentaré luego. Vamos a cubrir hoy día todo el espectro, creo, ¿no? Porque, a ver, este episodio trata, como ya les había adelantado, como han visto en el título de este episodio, es sobre las telenovelas que marcaron nuestras vidas, ¿no? Y, bueno, en este podcast, entre los cuatro integrantes que somos aquí, cubrimos un espectro, creo yo, que va desde los que crecimos, pues, en los noventas, ¿no? En los noventas y a inicios de los dos miles, tal vez, ¿no? Y, bueno, hay algunos que, como dice Lucía, ya heredaron el gusto por las telenovelas hasta una etapa mucho más contemporánea. Yo, personalmente, actualmente ya no veo tantas telenovelas, pero... ¿Cómo que no? ¿Y la historia del Perú no es una novela? Ah, no, pues ya. Esa telenovela no. Esa telenovela la vivimos y es una cosa, pues, que es inevitable, ¿no? Pero digamos que hay un grupo de telenovelas que son las de la televisión que ya a estas alturas yo ya no veo. No porque, pues, este... No porque tenga algo en contra, no. Simplemente porque ya las dejé de seguir, ¿no? Pero sí hubo una etapa en mi vida, cuando crecía precisamente en los noventas, que, pues, de alguna u otra manera las telenovelas formaban parte de nuestras vidas. Podría hacerme el snob y decir, ah, yo crecí, no sé, viendo los clásicos del cine, ¿no? Como Renato. Podría decir eso, ¿no? De pequeño me hacían ver tales películas y tales series. No, no, no. De pequeño yo veía telenovelas. Era, de hecho, lo que teníamos a la mano en el único televisor que había en casa. Y siempre la abuelita, siempre la mamá o siempre, no sé, alguien en casa estaba viendo algunas de las telenovelas. Sobre todo en los noventas, que fue una etapa en la que... Una suerte de boom mexicano que ya hace un momento comentamos aquí, ¿no? Mencionamos. Y para empezar un poquito, para dar un contexto y hablar del género, ¿no? O sea, el género de la telenovela, la soap opera, ¿no? Este... El culebrón, el culebrón, ¿no? Es un género... La telenovela no te exige mucho, ¿no? De hecho, es un género netamente televisivo, creo yo. Netamente televisivo. No vas a ver, pues, una película o una telenovela. O sea, una telenovela es eso, ¿no? Es una ficción, una telenovela es algo para la pantalla chica. Que tiene un código que, por lo general... Yo creo que eso se mantiene hasta ahora. Se graba... Se graba... Varias veces por semana. O sea, no ocupa en su producción o en su realización el tiempo que se ocupa una serie de televisión, por ejemplo. ¿No? Mucho menos una película, ¿no? Es decir, son guiones que salen... Los de la telenovela, digo. Que salen prácticamente a granel, ¿no? Van escribiéndose, van escribiéndose y se van... Se van grabando, se van grabando, se van grabando. Y por ende, no encontramos en las telenovelas una super factura de interpretación, tal vez. O una super factura o unos super guiones. No encontramos unos super guiones. No encontramos algo demasiado elaborado. Una producción muy elaborada. Pero sí encontramos que las telenovelas apelan a sentimientos bastante básicos, ¿no? O básicos, entre comillas, también. O apelan mucho a sentimientos universales, tal vez, digámoslo así, ¿no? Y de manera bastante directa, con un lenguaje cinematográfico o con un lenguaje audiovisual, mejor dicho. Bastante particular. Por ejemplo, esta escena es muy televisiva, ¿no? Cuando están a punto de revelarte algo, ¿no? Y te dicen, pues, este... Yo soy tu padre, ¿no? Y te cambian de plano. Y hay unos segundos de silencio con la música de fondo que está... Y es para que el espectador reaccione, ¿no? Y mi referencia a Star Wars no es gratuita porque yo creo que Star Wars es básicamente una telenovela de las galaxias. ¡Ah, su madre! Así que... No puede ser. A menos que les guste Star Wars, tranquilos. Ya será motivo de otro capítulo del podcast que pensamos de Star Wars porque tiene muchos fanáticos, de hecho. Y es muy divertido en su mayoría. Pero a lo que voy es que es bien básico. No Star Wars. O también Star Wars. Pero me refiero a las telenovelas. Me estás afilado. Me refiero a las telenovelas, ¿no? Está este momento clásico en telenovelas, pues, que te... Que dejan los actores y los realizadores de manera... De manera consciente para que el público reaccione ante lo que está pasando en la televisión, ¿no? Por ejemplo, cuando termina una escena de una revelación, por ejemplo, termina muy arriba y siempre te dejan un aire con planos de cada uno viéndose antes de pasar a otra escena, ¿no? Y con una música bastante de polémica, como dicen en un programa deportivo, ¿no? Música de polémica, ¿no? Y yo creo que en eso radica su... En eso radica también su atractivo, ¿no? Es básicamente como verte algo tan simple que tal vez no te haga pensar mucho. Que te distraiga, básicamente, porque es una historia de amor por lo general. Que sí hay telenovelas mucho más elaboradas, es verdad, que otras. Las telenovelas brasileñas, por ejemplo, son bastante comentadas, son muy rankeadas, digamos, y han tenido un nivel de producción mucho mayor. Alguna que otra de otros países también. Las telenovelas venezolanas en su momento fueron bastante buenas, ¿no? Las telenovelas mexicanas, más que buenas, marcaron una época, creo yo, y pegaron mucho en el Perú. Han habido telenovelas colombianas, las argentinas creo que eran más tiradas un poquito al formato de teleserie, más que telenovela, ¿no? Sí, las tiras. Que podríamos hacer algunas diferenciaciones. Y no sé si acá, de repente, Renato, quieres tener algunos comentarios. Antes de entrar a los detalles de qué telenovelas marcaron específicamente, creo que podríamos ir analizando un poquito el formato, ¿no? Sí. Mira, como tú dijiste, las telenovelas son un producto que se caracteriza por su normalización y por su impacto hasta, te podría decir, un poco sensacionalista, ¿no? La importancia en las novelas, si tú ves algunas, ¿dónde el radio indica su potencia? En las actuaciones, porque a veces pueden ser muy histriónicas, como que pueden ser muy normales, ¿no? Por así decirlo, en su musicalización. Es muy importante la musicalización en las novelas, ¿no? Porque el sonido es importante porque te genera sentimientos, a pesar. Porque remarca esos sentimientos, remarca las escenas, la musicalización, ¿no? Y otro aspecto de las telenovelas es su factura técnica. No hay grandes producciones, como bien lo dijiste, ¿no? No vamos a ver una producción en las novelas tan grandilocuentes, ¿no? Ni tan espectaculares, ¿no? No vamos a... Las escenas de las telenovelas, por ejemplo, un choque de un auto o problemas de ese tipo son simples, ¿no? No generan mucho mayor gasto hablando de producción, ¿no? A diferencia de una serie, por ejemplo. Una serie sí hay un gasto mayor, ¿no? Pero ahí yo discrepo un poco porque sí hay telenovelas y hay muchos referentes que ya voy a mencionar más adelante que sí inviertan en la real producción para poder hacer sus escenas. Claro, pero hablo de general, ¿no? No se comparan con el cine, pero sí tienen una fuerza de producción increíble, ¿no? O sea que sí, a mí sí me parece que son productos que no se comparan, creo, como decía Diego en el tema de los guiones, que son hechos con anterioridad, entonces no hay nada que se pueda como que sortear en el tiempo. O sea, todo está muy como establecido. Pero sí me parece que si las separas, o sea, si haces como que... Una novela podría ser, si la apartas un poquito, podría ser una hasta dos temporadas de una serie buena, creo yo. Creo yo. Tengo un par de ejemplos que ahí después les voy a contar. Lo que pasa es que el formato de la telenovela justamente propicia que no haya mucha calidad. ¿Por qué? Porque el formato de la telenovela es un formato primero de lunes a viernes, ¿no? O sea, es un formato que tiene episodios diarios y que no puede durar dos semanas o un mes, tiene que durar más tiempo, ¿no? Tipo, me parece que 90, 100 capítulos, hasta algunas un poquito más extensas. Entonces, la palabra que buscas es que tiene mucho relleno, ¿no? Tienes que rellenar, tienes que rellenar, y al rellenar, pues, y por la rapidez de la producción, porque tienes que tener episodios diarios y no te puede ganar el día, el episodio del día, pues tienes que sacar como sacar por sacar, ¿no? Es algo más por ahí, creo. Sí, también, ¿no? Sí. Aparte que las telenovelas en formato televisivo no te permite, y de hacerlo de forma diaria, en cortos tiempos, no te permite tampoco generar las producciones que quizás los directores, los directores de cámara, los directores de la misma novela quisieran, ¿no? Claro que hay telenovelas muy producidas, con espectacularidades en toma, ¿no? Si no te hacen ese objetivo, tampoco. Sí, ajá, exacto, ¿no? Claro, es un... Es su naturaleza, ya la telenovela es un producto que no está llamado a tener mucha factura, ¿no? Creo yo. No, y además yo creo que ahí lo que más les importa a la gente que produce y que está dentro de la industria de la telenovela es que el televidente no mire el primer capítulo, porque hay muchos que no hemos visto los primeros capítulos. Podemos agarrar la historia después de un mes de empezada y entendemos la historia, ¿por qué? Porque todas las telenovelas tienen como que una historia semejante, ¿no? Como que hace... Es como que genera una cercanía que por momentos... O sea, una cercanía que no es la misma que te genera tal vez una película o una serie. O que apunta tal vez a otra generación. Yo no sé si hoy día los jóvenes se pegarían mucho a telenovelas, por ejemplo, ¿no? Creo que nuestra generación, repito, la generación que creció en los noventas, a inicios de los dos miles, creo que sí es una generación que de alguna manera absorbió algunas cosas de las telenovelas, para bien o para mal. Con todo lo que significaron, significó los noventas en el Perú, sabrán a lo que me refiero, no quiero profundizar en eso, pero... Yo creo que todo ese contexto influye de alguna manera en nuestro uso en las telenovelas, pero también depende de cómo lo hemos recibido. Por ejemplo, yo considero que haber visto telenovelas en mi vida, por ejemplo, me enseñó muchas cosas o me enseñó qué no hacer en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a criticar en un drama de relación, por ejemplo. Oye, qué telenovelero es esta mujer, qué telenovelero es este hombre, ¿no? O sea que... Y uno encuentra, o al menos ya hablando de manera personal, ¿no? Encuentra que, oye, ¿por qué haces drama, no? Y es muy telenovelesco lo que estás haciendo, ¿no? Es como que relacionas esas cosas, ¿no? ¿Y por qué digo que algunos nos toman a bien o mal? Porque lo puedes tomar de la manera en que, por ejemplo, yo he decidido tomar todo lo que yo he visto en telenovelas. Es como que voy a evitar a toda costa hacer en mi vida lo que he visto en las telenovelas, ¿no? Voy a evitar a toda costa ser protagonista de mi novela. Algo así. Pero hay otras personas que se han visto tan influenciadas que terminan haciendo las cosas que ven en las telenovelas, ¿no? Se quieren vivir en la telenovela. Y acá, pues, tenemos el dilema este de que la telenovela imita a la realidad. O, en realidad, la realidad bebe de las telenovelas y se influencia, ¿no? Es algo bastante... Que, al menos, está en mi cabeza, ¿no? Pero no sé si alguien más quiere agregar algo antes de pasar ya a lo específico, ¿no? A mencionar telenovelas que marcaron nuestras vidas. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿ah? Hay una línea muy roja o muy delgada entre... Si es una telenovela la que influencia tu vida o tu vida se ha visto plasmada en una telenovela, ¿sabes? Una cosa medio rara, ¿no? Pero es una línea muy delgada. Igual, la gente que escribe, pues, sigue siendo gente con problemas y con cosas esenciales como todos. Y por ahí que es un poquito de las dos cosas, creo yo. Porque mi vida también se ha visto influenciada por novelas. Mi accionar y mi forma de ver muchas cosas se ha visto influenciada por novelas. Dios, episodio por episodio de cada podcast, Laura nos revela cosas. Sí, cosas que me vean. No, es que estoy usándolos como métodos, como no hay mucho plato para el psicólogo, estoy usándolos como terapia. Las subtramas que mete Laura Macifuén en cada episodio. Son como los mensajitos ocultos, es como que les querían anotar, así como que, ah, ¿qué dijo la narrativa? Pero hay algo esencial en las telenovelas, ¿no? Que por más malas que puedan ser algunas, siempre las vas a ver y siempre te vas a entretener y siempre te vas a divertir con ellas. A pesar de que puedan ser una factura muy baja, malísima si quieres en algunas, pero siempre vas a estar ahí, ¿no? Siempre te va a jalar la mirada, ¿no? O sea, si tú, yo ahora veo, por ejemplo, si estoy en la sala un momento y hay una telenovela y escucho como dos actores dicen, No, pero ella es la mamá del niño que tú no sabías que era la pordiosera, ¿no? Porque así usan esos términos, ¿no? Tú volteas y dices, ¿qué ha pasado, no? La maldita. Sí, ¿no? Entonces tú te quedas. La pepeñadora. Eso es lo que te jala de las telenovelas, ¿no? Eso es lo rico de las telenovelas, ¿no? A pesar de que puedan ser malas o pueden ser buenas, siempre las vas a ver y siempre te vas a entretener a pesar de que... Claro, hay hasta por una atracción de lo absurdo, ¿no? Sí, hay una atracción de lo absurdo, sí. Hay una atracción de lo absurdo en las producciones mucho más así populares o que apelan a eso. Que también es cierto, ya pasando al tema de que hay telenovelas que son un poquito más... Que te dan un poquito más, ¿no? Que te exigen un poquito más, tal vez. Que no llegan, pues, a hacer wow las producciones, tipo las series que están tan elaboradas. Pero son telenovelas un poquito más... Que suben un poquito más el nivel, ¿no? Pero, a ver, para comenzar a mencionar ya telenovelas que han marcado nuestras vidas. Una vez vuelvo a hacer el disclaimer, es un poquito generacional esto, ¿no? A lo mejor alguien que creció en los 80s o los 70s tendrá otros referentes de esa época que marcaron sus vidas. Aquí la mayoría ha crecido entre los 90s e inicios de los 2000s, ¿no? Este, y... Gracias por inicio de los 2000s. Sí, claro. Sí, sí. Si no... La bebé. Yo soy el viejo en este podcast, sin duda. Y nada, bueno. Yo quiero mencionar que un hito, digamos, en la telenovela latinoamericana... Son las protagonizadas... Ojo, y con esto de hito no digo que sean las mejores de Latinoamérica. Aquí no estamos hablando de calidad, estamos hablando de qué cosas marcaron. Nuestras vidas, o sea, es una cosa bien personal. Es una cosa muy personal en particular, pero para mí, para mí, en mi opinión... Creo que la trilogía de María, la del barrio, María Mercedes y Marimar, protagonizada por Thalía, es la trilogía de la telenovela latinoamericana. Por favor, que inserten aquí los aplausos. Por Thalía... Sí, sí, bravo... Y protagonizada por Thalía con costillas, ¿sabes? Porque hay una versión Thalías con costillas y versión Thalías sin costillas. Antes que se quiten las costillas, dices. Sí, es interesante. Se quitó las costillas. Bueno, estamos hablando de Marimar, María Mercedes y Mariela del barrio. De hecho, las tres tuvieron canciones icónicas, ¿no? Que se pegaron mucho en nuestras vidas, ¿no? Marimar, Marimar era la clásica... Marimar, costeñita son... María, la del barrio, tenía esta... María, María, la del barrio... Y María Mercedes tenía una canción... La canción María Mercedes era muy buena. Es la que más ha pegado. Di puntango, ¿no? Pa' servirle a usted... Pa' servirle a usted... De mi familia me cargo yo... Y las tres... Y las tres tienen historias muy parecidas. Es la mujer... Es la mujer... Pobre... La mujer pobre que... Este... Termina, pues, este... Eh... Enamorándose del rico, pojo. Enamorándose... Que tiene un viaje de transformación. Como que la quieren... No sé cómo decir... Volverla elegante. Porque todo hace... Claro. Todo hace lo mismo. Claro, es la mujer pobre que termina enamorándose de un chico rico. Y de alguna manera termina cambiando su vida. Es este salto de clases, ¿no? De la clase baja... A la clase alta. Y ahí no tuvieron reparos. Yo creo que las tres son casi un calco, ¿no? Sí. Sí. O sea, lo único que cambiaron fueron los galanes, ¿no? Y los hijos perdidos que luego los encontraron. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y en donde se encuentra la protagonista, ¿no? Marimar en la playa. María del Cede. Sí, pero de ahí... O sea, yo lo que sí me acuerdo es de que... La que sí más marcó de esa trilogía, porque las tres son súper famosas, es María, la del barrio. Porque su... ¿Cómo se dice? Su antecedente más famoso es Los ricos también lloran. Que fue protagonizada por Verónica Cáss. También fue como que... ¡Bum! Entonces, si les dan cuenta, las historias son muy parecidas. Y es como que tienes a las dos reinas de las telenovelas protagonizando historias muy parecidas. A Verónica Castro, para la gente que tiene más edad. Y a Thalía, para nosotras. Y que, de hecho, después se hizo una versión un poco más moderna con el mismo... El mismo, este... La misma historia, ¿no? De la chica pobre que se enamora del rico. Que ha sido la que protagonizó esta chica que estaba en Rebelde. Maite Perroni. Maite Perroni. Y a nombre se llamaba Cuidado con el Ángel. Esa era la versión más actual de María, la del barrio. Bueno, y Verónica Castro, pues, este... Que es la señora de las telenovelas que protagonizó Rosa Salvaje, ¿no? Rosa Salvaje soy yo. Claro. Ah, ahí está. Claro, es que ahí hay que decir, ¿no? Nosotros somos de la... De la década de los noventa. Noventa, claro. Pero yo me acuerdo que las telenovelas que daban antes del mediodía, cuando yo estudiaba en el turno tarde, las de la mañana eran repeticiones de telenovelas de los ochenta, de los setenta, de los sesenta. Entonces, nosotros también conocemos a esas reinas anteriores de las telenovelas. México era una industria, ¿no? Bueno, México siempre tuvo su industria, ¿no? En cine, en telenovelas, ¿no? Entonces, el auge de las telenovelas mexicanas o la industria invadió todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa era nuestra presencia más marcada, ¿no? O sea, las telenovelas salen de las radionovelas, pero México capitalizó bien las telenovelas, ¿no? Que las vendieron a todos, Latinoamérica y hasta Europa, ¿no? Bueno, pero sí, y claro, y volviendo un poquito a María la del Barrio, que creo que de las tres, de Marimar, de María Mercedes y de María la del Barrio, esta María la del Barrio fue como que la que más pegó y por ciertos motivos, ¿no? Yo creo que el principal es por la gran villana que tuvo, ¿no? Estamos hablando, señoras y señores, de Soraya Montenegro, ¿no? Soraya Montenegro, interpretada magistralmente, ¿podemos decir, Renato? Sí, sí, sí. Por Itatí Cantoral, ¿no? Que es la villana más villana de todas las villanas de las telenovelas, creo yo. Es decir, dentro de este subgénero, Soraya Montenegro creo que ha marcado una época, ¿no? Es conocidísima esta escena y muchas generaciones de actores la deben haber visto porque por YouTube circula mucho y algunos youtubers han hecho análisis de estas escenas y todo. Pues Soraya Montenegro, y para que vean el culebrón y el nivel de las telenovelas, ¿no? Soraya Montenegro enamora a Nandito, que es el hijo de María Mercedes. No, de María la del Barrio. Perdón, de María la del Barrio. De María la del Barrio, ya veía, ya estuve mezclado todo. Es que también es un culebrón entre esas Marías. Que es el hijo de María la del Barrio. Y esta Soraya es una villana súper impostada, ¿no? Casi una caricatura, pero que te cae bomba y tú le compras todo y te da mucha risa. Y es esta escena donde entra a la habitación. Bueno, hay otro personaje que es una lisiada. La maldita lisiada. Porque nadie se acuerda de su nombre, nadie sabe cómo se llama, nadie sabe quién es la actriz. Es la maldita lisiada. Es la hijastra de Soraya. Una niña discapacitada, ¿no? Que es la hijastra de Soraya, de la cual Nandito se enamora. Y como Soraya está enamorada de Nandito, o al menos eso parece. Recontrarrandome, ¿no? Sí, los encuentra besándose y hace un escándalo gritando maldita lisiada. No, besándole la mejilla. O sea, ni siquiera. Ni siquiera. Es como que... Pero desde su ángulo, pero desde su ángulo parecía que estaba enchapando. No. Ahora ya, ahora que el club de defensoras es de Soraya Montenegro. No sé, nada. Y luego entra y hace un escándalo gritando maldita lisiada. ¿Qué haces ahí? No me lo vas a quitar. ¿Qué haces besando a mi Nandito? Y Soraya solita en una de estas escenas surreales que nos regalan las telenovelas. Que nos han regalado las telenovelas de los 90. Soraya solita se baja a la maldita lisiada. Se baja a Nandito. Se baja a un tipo de seguridad que está ahí cuidándolos, ¿no? Se baja a la abuelita de Nandito, creo que es. No, no, no. Es la ama de llaves. Es la ama de llaves. Perdón. La ama de llaves. Se baja a la ama de llaves. Se baja a la amiga de no sé quién que estaba por ahí. Se baja como a seis personas. Ni el Undertaker, ¿eh? Y nadie la puede contener. Es increíble. O sea, es una escena surreal que si la edición nos permite la voy a poner en este instante para escucharla. ¿No? Porque creo que sería divertido escucharla y vamos a escucharla en este momento. Vamos a escucharla, ¿ya? ¿Qué haces de salvo a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada. De mi Nandito. Me estoy diciendo que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Escuenca babosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida, inválida del demonio! ¡Déjame suerte! ¡No se le ocurra pegarle! ¡Qué le haces con el crimenis! ¡Quítese, vieja porra! ¡Te la voy a matar, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, amustia! ¡Dios mío! ¡Pállate! ¡Tú, me salvaste con mi hombre! ¡No, por favor! ¡Yo mi prima! ¡Be atrasa! ¡No sé lo que ya te digo! ¡Mojos mío! ¡Noine a combinar con tuyo, gasa, maldita! ¡Not Peterson! ¡No, no! ¡Esta mujer está loca! ¡Eh! ¡Se le ha metido el demonio! ¿Por favor? ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame! ¡No, por favor! ¡Ya, por Dios! ¡Deja, policía! ¡Suéltame! ¡Suéltame, policía! ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Algo, me llego a la guerra! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayúdena, Esperanza! ¡Ayúdena por favor! ¡Haz algo! ¿Y aquí? ¡Cuéntame! ¡Llévate las niñas! ¡Suéltame! ¡No suelo ir! ¡No quiero ir! ¡Yo no me quiero ir! Fernando, tú ve todo suena, señora Yogan Soraya. ¡No! ¡No! ¡Suéltame, señora! ¡Señora la gata esa! ¡Suéltame! Casi no está muerta la gata. Ya que alucinante ya lo hemos visto antes de empezar, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero qué alucinante como la cantidad de gritos que hay en esta escena, la cantidad de gritos, la cantidad de... El nivel auditivo o sea, el nivel de contaminación auditivo de esta escena es alucinante pero yo creo que ahí radica su... Su gracia. Su gracia, ¿no? Es para reírte, es como que yo me imagino a los espectadores viendo esta escena yo era muy pequeño tal vez para apreciarla en su magnitud, pero ahora lo puedo hacer. Me imagino a los televidentes con la boca abierta pegados inclinados hacia la pantalla viendo qué está pasando y sorprendidos y con la boca abierta y terminar exhaustos por el escándalo de Soraya Montenegro, ¿no? O sea, vamos. Es imposible no sentir nada. Es imposible no sentir algo mejor dicho, ¿no? No, es un divertimiento total, ¿no? Y aparte, es una... Mira, uno puede... Siempre el purista, ¿no? Va a decir, es malísima esa escena, es malísima la novela, pero es la intención Es la intención de la novela, ¿no? Es mala, pero es buena, ¿no? Es mala, pero es buena, porque es lo que apunta, sí. Por eso cuando tú dijiste que Soraya era una de las mejores villanas y sí, te doy la razón, porque esa era la intención, ¿no? De darle a Soraya, ¿no? Ese estereonismo espectacular que te causa gracia y te trapa, ¿no? Ahorita a ti es genial. Claro, el galán de esa telenovela era Fernando Colunga, creo, ¿no? Luis Fernando. Sí, sí. Bueno, pero el actor... En esa época era hermoso. Sí. En esa época era hermoso. El actor se llama Fernando Colunga, ¿no? Sí, sí, sí. Y su personaje era Luis Fernando, ¿no? Sí. Aparte, las telenovelas te dan esto de... Los nombres telenovelescos, ¿no? Luis Fernando. Ya, pero vamos de nuevo al punto... Viste hace un tiempo, ¿es realmente novelesco o porque está en una novela parece novelesco? ¿Por qué Luis Fernando tiene que ser un hombre novelesco? ¿Por qué no puede ser un simple nombre? Que a alguien que hace novela se le ocurrió y la puso en un personaje. Pero, o sea, si se llama Luis Fernando, tú podrías decirle o Luis o Fernando, pero cuando dicen Luis Fernando es para darle ese toque dramático a la escena. Porque, si te das cuenta, la forma en la que lo dicen... Hay un tema de impostación, ¿no? Hay un tema de actitud, de actitud telenovelera que de alguna manera... ¿Cómo lo pronuncian, pues, no? En su momento de actitud, ¿no? A ver, como estás peleándote con, no sé, con tu pareja y dices, déjame. Déjame, déjame. No quiero hablar más. ¿Así haces tú, Diego? No me llames más. No me llames más. Lo vamos a preguntar a Mari. Nunca más quiero hablar contigo. Sí, sí, sí. ¿Así haces tú? Oye, ¿pero por qué quieres preguntarme si sí lo hago yo? Vamos a preguntarle a Mari, no te preocupes. A ver, que tiene la piedra quien no la había hecho alguna vez. No tengo una piedra para él. No, no sé. Silencio. Hay un silencio, hay un silencio y todos se han quedado viendo en este momento. Todos se han quedado viendo. Es que todos hemos crecido con telenovelas. Sí, claro. ¿Lo sientas? Yo soy de las que hacía esas cosas de... Las novelas daban tres de la tarde. Claro. Aguanta, aguanta. Ocho de la noche. Laura, ¿tú eras de aquellas que hacían esas cosas de qué? De eso, pues, ¿no? Que para mí toda mi vida es una novela. Entonces, claro, cuando quería hacer alguna escena, me paraba y me iba. Y me desaparecía esperando que me siguieran. Nunca me siguieron. Así que todas las veces que la hice me salió terriblemente mal. Pero en mi cabeza iba a funcionar. Así que esas son las típicas cosas que salen en las novelas. Exacto. Está tal cual. O sea, a ver, sácame una duda, chicas. Ya que estamos en este nivel. En ese nivel de conde... Ustedes, a propósito, utilizaban esa influencia de las telenovelas. Bueno, a propósito o inconscientemente, no sé. No, conscientemente. O sea, las mujeres utilizan conscientemente esa influencia telenovelera. Ustedes no saben ser su mujer. Cuando yo he sido joven, sí. Ahora ya a esta edad no, pues, ni se pasa. Ya maduraste. Yo, 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 yo soy consciente de que el acto es novelero en sí, pero no lo pienso como quiero hacer una novela. O sea, simplemente actúo. Pero después sé y me doy cuenta que era un efecto novelero en mi vida. ¿Me entiendes? O sea, no lo hacía con ganas de hacer drama. O sea, sí lo hacía con ganas de hacer drama. Pero no lo pensaba como una novela. O sea, ahora entiendo tu dilema, el dilema que propones, pues, Laura, claro. ¿Es la telenovela influenciando a nosotros o la telenovela recogiendo, básicamente, nuestras reacciones más... Exacto. Más genuinas. Más genuinas, ¿no? Ajá. ¿Quién fue primero, la telenovela o lo que inspira a la telenovela? No lo sabemos. Pregunta, pregunta, pregunta para que... Esta es una buena pregunta para que responda el siguiente oyente que nos mande un mail. Ya nos llegó un mail la semana pasada. Ah, ya, sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Un paréntesis de un minuto para decir que, si ustedes han escuchado los episodios anteriores, en un par, dejamos, al final de todo el podcast, que duraban como una hora y veinte, una hora y cuarta, una hora y media. Ajá, sí. Dejamos una pequeña sorpresa. Sorpresa, sí. Y justo al final del podcast dijimos, pues, si has llegado hasta acá, mándanos un mail, te vamos a mandar una sorpresa. Y nos ha llegado un mail, señores. Eso quiere decir... Sí, yeah. Exacto. Al menos tú no llegó al final. Eso quiere decir que al menos una persona se ha soplado uno de nuestros... Un hora y veinte. Episodios de Hora y Veinte. Y de hecho hay más denso, ¿eh? ¿Cuál es el nombre, Laurita? Luis. Se llama Luis. Ya, Luis nos ha escrito, le ha escrito al mail de Laura que dejamos, repito, en ese episodio, ¿no? Diciéndonos que ha terminado de escuchar el podcast. Luis, ya que eres el primero en que ha llegado telenovelescamente hacia el final. Claro, porque incluso esa es una forma novelera. Exacto. O sea, mira, que te tortures de esa forma escuchando una hora y media de nuestro podcast. Ya es una cosa... Paso que es, no. Paso que es, no. Exacto. Así que estate atento a tu correo que Laura Masifuente va a responder para ponernos en contacto y darte un premio de parte de Entendiza Referencia. Así que más adelante atentos que podemos dejar una pista... Podemos dejar una pista en este episodio o en el siguiente. Lo sabemos. Vamos bien. Y si alguna marca nos está escuchando y nos puede auspiciar, nosotros felices, felices de recibir auspicios, ya saben, tenemos nuestro... El editor de podcast es José Miusendo, así que... José Miusendo, el negocio de los auspicios. Los podemos poner en contacto y hagamos negocios, hagamos negocios. Hagamos negocios. Business and business. Bueno, ¿qué otras telenovelas? A ver, mira, telenovelas mexicanas que hayan marcado también nuestra niñez, juventud. Qué feo suena que telenovelas que hayan marcado nuestra niñez, pero es real. Sí. ¿Pero por qué? Es real. ¿Por qué no me sentó mal? No, pues bueno, en fin, ¿no? En fin. ¿Se acuerdan de La Usurpadora? Sí, justo iba a hablar de esa. Un día llegaré con un disfraz. Temón. Otro temón de telenovela. Sí le he visto, pero no me acuerdo mucho. O sea, sé él más o menos. No me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho. Sí le he visto, de todas maneras. Es Paola Bracho. Con Gabriel Spanik, ¿no? Con Gabriel Spanik. Claro. Claro. Gabriel Spanik y ahí también estuvo Fernanda Colunga. Claro. Fernanda Colunga, galán de telenovelas. Galán de telenovelas. Es de las telenovelas de la gemela maldita, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro. Claro. La base de La Usurpadora, pues es que está esta chica, Paola Bracho, ¿no? Que es una mala, ¿no? Es una mala. Es una bitch. Es súper mala. Es una mala y de pronto entra a un baño y encuentra a una mujer que es igualita a ella, que es su gemela, básicamente. Podría ser su gemela perdida, ¿no? Y esta chica mala, porque en las telenovelas las chicas son muy, muy, muy malas, las villanas son muy, muy malas, dice, pues, oh, acá tengo una oportunidad de hacer cosas, o sea, ella me puede reemplazar y yo puedo ser libre. Exacto, y puedo seguir siendo mala, y ella me puede reemplazar y yo puedo estar en el anonimato haciendo cosas muy malas, muy malas, ¿no? Pero ¿sabes una cosa importante de cómo te das cuenta, además de la línea argumental y de los diálogos, de que una es mala y una es buena? Ya. Por el look, el look. El maquillaje. Exacto, Paola Bracho tenía el pelo corto, los labios siempre rojos, así toda una diva, y la otra, pues, era la sonza que no se maquillaba, que tenía el pelo largo, así que, o sea. La sonza. O sea, la sonza, entonces, como te das cuenta, ahí nomás, ¿quién era quién? Claro. Increíble, increíble, esa novela es demasiado increíble. Sí, claro, y además, este, ¿cómo se llama esto? ¿Quién? ¿La gemela? ¿Qué? Claro, no, 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 a ver, Paola Bracho hace que la reemplace, ¿no? Y su hermana gemela. Que no sabe que es la hermana gemela todavía. Que no sabe, pero dice, ah, bueno, te voy a reemplazar, creo que le ofrece pagarla y todavía se va, ¿no? Y esta, esta, esta... Más o menos. Esta hermana gemela, esta hermana gemela buena toma su vida, ¿no? Se relaciona con su, con el galán, creo, ¿no? Todo el asunto. Y termina, pues, este... No, 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 ahí hay un error. La mala, o sea, Paola Bracho, le dice a la buena, que ya no nos acordamos cómo se llama. Paulina Martínez. Paulina, Paulina Martínez, le dice, le inventa un robo. Le esconde unas joyas que ella tenía y como ella era sido al club, y la chica limpia va en el club, dice, ella me robó. Y le mete todo, pues, le arma el robo y la gente dice, oye, mira, le robó de verdad. Entonces la pendeja le dice, ¿sabes qué? Para que no te vayas a la cárcel, hazme esta agochada. Yo regreso, hermana, yo regreso. Un año, un año. Un año, un año. Te pasa volando. Y entonces así es como Paulina termina adoptando la vida de Paola. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me, yo admiro mucho de Gabriela Spanik, su capacidad de hacer de mala y de buena, ¿no? Sí. Porque hasta ahora, porque hasta ahora nos seguimos preguntando, pues, que si eran, si era su hermana. Porque Gabriela Spanik tiene una hermana gemela en la vida real. Sí, sí, sí. Pero tiene una hermana gemela que no es actriz, me parece, o sea, que no es actriz, no tiene nada que ver. Y que, de hecho, el doble personaje que hace Gabriela Spanik en Usurpadora es ella. Y tú ves, tú ves la usurpadora y, pues, tú diferencias muy bien a Paola Bracho de Paulina, ¿no? O sea, la buena y la mala. A mí eso me parece una, una, algo digno de destacar, ¿no? Como cuando una persona puede interpretar de alguien, puede ser de alguien, de una villana y de una persona buena, y con tal convicción que tú como televidente dices, ok, ¿cuál es cuál? O sea... Diferencias. Y, de hecho, el hecho de que se haya hablado tantos años después de Usurpadora con gente que no sabía si era su hermana realmente interpretando a la mala o a la buena y todo, habla muy bien de Gabriela Spanik, ¿no? Y esa no es la única, la única novela en la que ella hace ese doble personaje, porque justo, si ahora, no, no sé en ese momento, si son como las cuatro de la tarde, señor, que está escuchando, puede prender su televisor, y en uno de los canales locales se están pasando una novela en la que ella vuelve a ser un doble personaje, se llama La Intrusa, que es, después de Usurpadora, hace este doble personaje, pero aquí, en verdad, como que la mala, la gemela mala no es tan mala, entonces, ahí la historia sí es más truculenta que la Usurpadora, pero puedes ver otra vez a Gabriela Spanik en este doble personaje, interpretando, hablando incluso en acentos diferentes, porque la que hace de la mala tiene un acento muy costeño de México, que es una cosa así como que, juro que yo no podría, y hay una escena en la que ella habla por teléfono, o sea, las dos hermanas hablan por teléfono, y es Gabriela Spanik hablando en costeño, y hablando como del Distrito Federal, y es como que, ¿what? ¿Cómo puede ser eso? Tremenda, tremenda actriz Gabriela Spanik, este, yo voy a estar tranquilo, porque la llegué a conocer de persona, una vez que, sí, claro, hace un par de años, vino a la radio, sí, fue a la radio, fue a la radio, y yo debió haber estado ahí, ¿qué estabas haciendo? No, pero, no, no fue a la radio radio, fue a una de las radios. Ay, ay. No, me acuerdo que la entrevistamos, en esa época estaban remodelando el estudio principal, o sea, el estudio del segundo piso, y teníamos la, estábamos en la cabina del cuarto piso, de una de las musicales, y ahí hacíamos las entrevistas, y Gabriela Spanik llegó, y ahí la entrevistamos, me acuerdo, para Encendidos. Por favor, no. Y ahí Diego le preguntó si era su hermana gemela, pues, le dijo, es que todo el mundo anda diciendo que es su hermana gemela, quiero que le digas que eras tú, y ya. Claro, le pregunté. Ah, le dijo. Le recondré, confirmó. Era ella, era ella, todo el tiempo. Y tiene así su voz ronquita, así todo así. De hecho, sí, claro. De hecho, la hermana gemela de Gabriela Spanik, sí tuvo una pequeña participación en la telenovela, pero así súper pequeña, y la mayor parte del tiempo era una doble de ella la que hacía de su hermana en algunas tomas, ¿no? Las espaldas, sobre todo. Exacto, cuando les tomaba las espaldas y todo, era una doble para la telenovela, pero la hermana gemela participó alguna vez, así, pero muy pequeña, pero nunca tenía nada que ver la hermana gemela, ¿no? Sí, y de hecho es una de las grandes telenovelas, ¿no? Sí, tuvo su remake esa telenovela hace poco, con Sandra Echeverría. Ajá, no, esa chica no funciona. No, además que la historia era súper extraña, porque en esta novela como que Paola era la primera dama, entonces, ¿cómo vas a cambiar a la primera dama y la otra viviendo? De México. ¿Cómo que what? Sí, 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 sí. Bueno, eso es un plot twist de una historia que funcionó bien, por ejemplo, la que hablamos hace un rato de María del Barrio versus Cuidado con el Ángel, o sea, para mí, 10 veces mejor Cuidado con el Ángel por el churrazo de William Levy. Suspuntas, ¿no? Porque la Marichoy también me parece más bonita. No, pero la Soraya es la Soraya. Ahora, a mí, a las feministas, no me han mencionado nada por decir eso, pero claro, uno tiene escala de gustos, ¿ok? William Levy es de 2000, ¿no? Más o menos, ¿no? William Levy es fuera de este mundo, no es acá. Es que ya es generación Laura. Tranquila, tranquila. Ya es generación Laura. William Levy es de verdad la perfección hecha persona, pero, este, claro, ese remake funcionó bien. Fuerte declaración. ¿Cómo William Levy es la perfección hecha persona? Explícame eso. Es perfecto, es perfecto, es perfecto, por ahí es perfecto. Es el nombre perfecto, es hermoso, es hermoso por donde lo veas, por donde lo veas. Este... Ok. Pero, por ejemplo, ese es el remake que funcionó, Cuidado con el Ángel. En cambio, el remake de que menciona Lu, de la usurpadora, ese sí, no, no funcionó. Pero escupete, Cuidado con el Ángel, remake de qué telenovela es? De Mariela del Barrio. Ah, mira, no sabía que tenía, era el remake. Sí, 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 sí. Yo me quedo con Mariela del Barrio. ¿Y sale Nandito? ¿Sale Nandito? No, 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 o sea, sí. Lo que pasa es que en Cuidado con el Ángel es ella, que se llama Marichuy, el personaje que se llama Marichuy, Marichuy es tan pobre, pero no tan pobre. O sea, era pobre, pero no tan pobre. Entonces, este, no sabía de dónde venía ni a dónde iba ni nada, pero era una chica así, igual que Mariela del Barrio, entradora, chambeadora, se buscaba sus centavitos para mantenerse y todo lo demás. Ella conoce al personaje William Levy, que es un médico muy reputado y todo lo demás, pero el pata supuestamente era viudo y tenía una hija. Supuestamente. Es que la esposa nunca se murió, pero eso ya te enteras después, pues. Entonces, al inicio de la novela tú piensas que él es este viudo, pero nunca fue porque la esposa se había alargado, así como la Paola Bracho, se había alargado a ir la vida con su amante y lo había dejado solo con la hija, pues, ¿no? Entonces, hay una, es una especie de remake. Sí, es como un remake, pero mezcló con la usurpadora también, una cosa así. Ajá, exacto. Es una cosa medio rara, pero es como la versión que más se acerca. Actual de María, la del barrio. De María Marimar, de las otras... De Marimar también han hecho, pues, con esta chica Sandra Echevarría también. Sí, que tampoco... Y como Mauricio Ockman. Y como Mauricio Ockman. Eso, es lo que estás diciendo, es el remake de una telenovela que yo me imagino que acá sabremos, que es El Clon. No sé si la vieron. Ah, El Clon, claro. Tan solo por amor. El Clon marcó un antes y un después de la industria telenovelera del Brasil. Claro. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué? Dios, esa novela, o sea, aparte de que la temática te mezcla así toda esa cultura del musulmana, te pone un tema tan denso como la genética y la clonación en una historia de amor, con saltos en el tiempo. O sea, es una cosa de verdad. Hay bastantes thrillers en la telenovela brasileña, ¿no? Los brasileños siempre han ido un poquito más allá, creo. La próxima víctima, por ejemplo, ¿no? La próxima víctima era un thriller de telenovela, ¿no? Era encontrar al asesino. Tú, 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 porque, a ver, yo hice una pregunta para este podcast cuando estábamos conversando de qué íbamos a hablar. Yo pregunté en Twitter, arroba tartalora. Dije, ¿qué novela marcó tu vida? O sea, algunas personas me escribieron libros, me escribieron libros, sí, sí, me escribieron libros, pero después cerramos el tema a telenovelas, porque mucha gente entiende también novelas, libros, telenovelas, ¿no? Y mencionaron esa que acaba de decir Renato, este, el último sobreviviente, la próxima víctima, o sea, pero así, montón, montón de gente, yo decía, ¿qué novela es esta? Yo no la he visto. Mira, el trama, el trama no me acuerdo exactamente, ya, pero era, era un asesinato y había que encontrar al asesino de una de estos protagonistas, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que fue tan impactante en el Perú, lo daban en las noches, me acuerdo, en Panamericana, que se puede decir, normal, pero hubo hasta concurso, concurso de Panamericana para que la gente escoja quién era el asesino, hubo un concurso para que escojan quién es el asesino. ¿Y tú participaste? Cuando no vi internet todavía. No, tenía seis años, pues no, ocho años, ¿cuántos años habría tenido? Pero sí, era para escoger, para descubrir quién era el asesino, o sea, esa novela creo que impactó mucho porque era una de las novelas que tuvo uno de los ratings más grandes en el Perú y era brasileña, ¿no? Sí. Hubo un boom también de novelas brasileñas acá, la reina de la chatarra. Sí, claro, sino que después de que ya vivimos el tiempo de la, así, como que floreció la industria mexicana acá en el Perú, todos veíamos nuestra telenovela mexicana, como que hizo toques de telenovelas colombianas, un momento en el que en todos los canales, en el horario celar, habían telenovelas brasileñas. Y una de esas es eso que menciona el amigo, el amigo Renato, que es como la versión de Clue, el jueguito ese de mesa, pero en versión telenovela. ¿Verdad? Yo de las brasileñas recuerdo mucho Rey del Ganado, por ejemplo. Rey del Ganado, claro. Ah, eso no me acuerdo. Rey del Ganado, que era la reina de la chatarra. Chica de Silva. Chica de Silva. Chica de Silva, claro. Esa era para adultos, ¿verdad que estuviste viendo eso? Claro, esas telenovelas ya entran. Y Saura la esclava. ¿Qué he visto ahora? Y Saura la esclava. ¿Vas a telenovelas para adultos? ¿Qué hacías a los 10 años viendo esos pequeños? Mi mamá veía. La presencia de Anita. La presencia de Anita, claro. La presencia de Anita ya era Nopora. No, ya ves. Sí, sí, sí. Esa es cosa muy real. Con una canción francesa bien conocida, creo que es de... Ay, me olvidé el nombre de la cantante francesa. Bueno, era una de esas novelas de 11 de la noche. ¿Recuerdan telenovelas colombianas? Sí. Por supuesto. Las Juanas. ¿Cuáles, por ejemplo? Betty la Fea. Oye, Las Juanas. Las Juanas. Telenovellón, claro. Ay, eso no me acuerdo. Con nuestra Angie Cepeda. Angie Cepeda empezó con... Oye, Las Juanas era chévere. Y aparte que jugaban mucho con cada una de las... Eran las hermanas. Eran... Recontemos un poquito la historia. Eran cinco hermanas, si mal no recuerdo. Eran cinco hermanas que eran del Caribe colombiano. Y que cada una tenía una personalidad particular, ¿no? Es más, la canción hablaba de las personalidades de cada una, ¿no? Y todas tenían su lunar, entre comillas, su lunarcito en el trasero para variar. Y una era como que... Y todas se llamaban Juana. Juana algo. Juana Valentina. Juana Manny, que era que la boxeadora. Juana Bautista, que era como que la religiosa, ¿no? Bueno, cada una tenía su personalidad. Y era como que seguían un poco su historia, ¿no? Era el ocaso. Sí, sí, sí. Como que recién se conocían porque no habían crecido juntas. Y comenzaban como que a vivir juntas cada una con su característica. Creo que Las Juanas también marcó mucho en el Perú, ¿no? Sí. Esa no... Mira, yo no me acordaba de esa. Yo mencioné al toque cuando dijiste colombiana. Betty la fea. Pero también se me vino a la mente otra, que es la mujer en el espejo. Uy, con Paola Rey. En el espejo. Era muy buena. Porque aquí también hacía como que un doble papel, pero no eran dos personajes diferentes. Sí, sí. O sea, era Paola Rey como que... ¿Cómo se dice? Transformada. 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 Arreglada. Y luego como otra mujer. Era como que... Exacto. Sí, sí, sí. Era el patito feo y el cisne. Y todo gracias a un espejo y a un deseo. Entonces hubo un tiempo en el que yo me miraba al espejo y decía, yo quiero hacer eso. Y no lo lograba. Pero era increíble. O sea, esa novela era increíble. Ahora, punto aparte, y yo creo que merece un análisis extensivo de solo un episodio, es Betty la fea. Uy. Claro. Porque Betty la fea ha trascendido tiempo, época... O sea, tiene esa récord Guinness. Es la telenovela más exitosa, es la que más ventas ha tenido en el alrededor del mundo. O sea, tiene además 20 adaptaciones en diferentes idiomas. Creo que le ganó un rating a un partido de la selección de Colombia. Creo que el presidente también habló. Partido. El capítulo donde se... Sí. No, dale, dale. No, no, no. Es que no me acuerdo qué capítulo, pero tengo entendido que el presidente habló que Betty la fea no podía quedarse con la empresa, que no sé qué cosa. No, o sea, siempre se ha generado esto, ¿no? No, no, no. El capítulo, o sea, lo que se decía era que el capítulo donde Armando, que es el protagonista, junto a Betty, se besan por primera vez, rompió el récord en la historia de rating de Colombia. Sí. Increíble. O sea, así de increíble fue. Tuvo su remake después que fue este... Perdón, la continuación que es este... Ecomoda. Ecomoda, porque se llamaba como la serie. No tuvo tanto jale como la versión de Betty la fea, pero la verdad es que Betty la fea es una señora novela. Y no sé si se nos está escapando por ahí también las venezolanas, quizás porque no nos... Yo no me acuerdo el nombre de ninguna venezolana. Tengo en mente los rostros de los actores. Incluso había un peruano que actuaba mucho en novelas... Sí, un segundo. Que actuaba en novelas... Quiero opinar, quiero opinar. ¿Qué decir su telenovela venezolana? Este... Que actuaba mucho en telenovelas venezolanas, pero no recuerdo... O sea, no, no. Pero sí existe. Yo creo que de telenovelas venezolanas existían. En telenovelas venezolanas, por ejemplo, ahí está Colorina. Me parece que la primera Colorina se da ahí en Venezuela. Y además que la primera Marimar, que se llamaba La Indomable, es venezolana. Claro, sí, sí, sí. Ahora, si hablamos de Colombia, también tenemos que hablar de Sintetas No Hay Paraíso. Ya, pero ahí yo quiero ir, no sé, ¿qué dirán ustedes? Porque, o sea, yo según veo, las telenovelas tienen como que algo similar, ¿no? Ya, su trama, bla, 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 y siempre el final feliz. Entonces, en una serie sí... Caracho. En una serie... ¿Qué cosa? En una teleserie sí es como que medio extraño, porque aparte que alargan las historias y hay un montón de temporadas. No tiene como que el mismo final que una telenovela. Y yo creo que Sintetas No Hay Paraíso es más una teleserie más que una telenovela. Claro, es como al fondo hay sitio, digamos, como mil oficios, ¿no? Sí, hay una diferencia, podríamos debatir de eso, ¿no? Pero para cerrar el capítulo colombiano, yo quisiera mencionar un par que en realidad no fueron tan populares como las que hemos mencionado ahorita. No le deben haber llegado ni a los salones en popularidad a Betty la Fe o a las Juanas, por ejemplo. Pero que en mi niñez las agarré, las emitieron acá en Perú, pero las emitieron cortadas. Y yo nunca me enteré de los finales ni nada, ni las seguí, pero recuerdo que de pequeño me capturaron esas telenovelas, ¿ya? De hecho, una, no sé qué tanto les suene, pero llegaron a ver Las Aguas Mansas. Yo sé cuál es esa. Yo la vi solamente porque yo vi Pasión de Gavilanes, que es el remake. Entonces yo busqué como que, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿De dónde salió? Y ahí llegué. Claro, Las Aguas Mansas, y de hecho Las Aguas Mansas es una telenovela de época. O sea, es una telenovela ambientada en los años 50, en la Colombia de los años 50. Se emitió en Perú la primera mitad de los 90. Y este, pues era una, a ver, ni siquiera me acuerdo muy bien la trama, pero recuerdo que era como que tenían sus vestidos de la época, ¿no? Era muy ambientada en esa época, muy bacán. Y hay otra, y hay otra que se llama La Otra Mitad del Sol, ya que fue una telenovela bien caleta, ya que, bueno, pasó caleta acá en Perú, pero yo sé que en Colombia fue bastante popular. Y me gustó mucho su trama, ¿ya? Va de un patín que tiene, que no heredó, sino de alguna manera tiene un collar que tiene una mitad de un sol dorado, la mitad de un sol dorado. Y este patín comienza a tener sueños, y se ve a él mismo en una vida pasada, se ve a él mismo en una vida pasada, ponte, 50 años atrás, 80 años atrás, en la misma Colombia, ¿no? Y comienza a tener sueños recurrentes, y relacionados, y ve a una chica ahí, ¿no? Ve a una chica que ya no distingue quién es, pero que tiene la otra mitad del sol, la otra mitad de su collar. Con la otra mitad de su collar, con la otra mitad de su collar. Entonces, él comienza a ir a una psiquiatra, psiquiatra, psicóloga, no sé qué es, pero la cosa es que la psiquiatra le comienza a hacer como que, esta suerte de terapia que lo hace regresionar para volver al pasado, a saber qué está haciendo. Y resulta que esta terapista, en la actualidad, en la actualidad de la novela, tiene la otra mitad. ¡No! Ya, pero ella, pero ella, pero ella no le dice a él que, o sea, ella evidentemente sabe, porque el pata ha dicho, hoy tengo esta mitad del sol, que no sé de dónde salió, y sueño con esa chica, y la chica, digamos, comienza a hacer la terapia, sabiendo que ella también tiene su otra mitad, pero no se lo dice a él. A los colegiéticos y a los psicólogos. Ya, bueno, pero, ¿es un culebrón o no? Es un culebrón o no, es un culebrón, ¿verdad? Y es, y sale, sale del molde, sale del molde usual de las telenovelas, a eso voy, ¿no? A que, a que voy es, a que, hay telenovelas que necesitan ir un poquito más allá, ¿no? Oigan, y para esta parte final, ¿qué les parece si comentamos un poquito de telenovelas peruanas? Sí, parte final. ¿Parte final, por favor? Recién hemos empezado. Pero si tengo 40 años. Antes de empezar con telenovelas peruanas, no sé si Diego te acuerdas de, Café con aroma de mujer, también me parece que es una película colombiana, del mismo, del mismo director, creo que de Betty la Fea, ¿no? Fernando Gaitán. Gaitán, sí. No, pero te dije, antes de... No, pero es su bonus, su bonus. Sí, sí, sí. Ah, antes de ya. Era de una, una recolectora de café que se enamora de uno de los hijos más poderosos. Y la canción es preciosa, la canción es preciosa. Oye, tenemos que hacer un episodio de las canciones de telenovelas. Sí, 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 porque esa también es otra señor capitulón. Sí, sí. Ay, de las peruanas, ahora que hablaron de Angie Cepeda hay una, ¿no? Luz María. Luz María, ¿no? Luz María. Que es de época, que se hizo con Christian Mayer. Angie Cepeda y Christian Mayer. Claro. La parecita, la parecita. La superproducción de América, ¿no? En la época, creo que es finales de los noventa, inicios de los dos miles, en la que América tenía una suerte de departamento o división de telenovelas peruanas. O sea, se producían telenovelas peruanas acá. Sí, de buen tiempo. Se hizo Luz María. Iguana, Iguana, Iguana producciones. Claro, claro, en los noventas Iguana con este, ¿cómo se llama esta obsesión, puede ser? Obsesión, ese tipo de... Torbellino también, creo. Había una con... Torbellino, por ejemplo. Con Estefany, esta flaca que es hermosa. Cayo. Estefany Cayo. No, Estefany es la menor, pues Fiorella debe ser. No, 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 estoy hablando de Estefany. No, con Estefany Cayo. Bonita. Bárbara, bárbara. No, la menor. Estefany Cayo hizo beso en roa. Travesuras del corazón. Travesuras del corazón. Cosas del amor. Travesuras del corazón, yo les digo, yo les digo que Jean Piero Díaz, cuando no era nada conocido, hace un papel en Travesuras del corazón, hace un papel de un nerd, de un nerd, ya que además, o sea, es nerd, pero luego se cambia de personalidad para conquistar creo que una chica. Vanessa Terquez. A Vanessa Terquez. A Vanessa Terquez. Y se pone como que en modo chico con súper confianza. Con súper confianza. O sea, es como la mujer en el espejo, pero Jean Piero Díaz. O sea, oye, pero muy bien Jean Piero Díaz. O sea, a mí, yo recuerdo ese papel de Jean Piero Díaz. No sé si Jean Piero Díaz llegó, volvió a actuar de esa forma en alguna otra producción, no recuerdo la verdad. Pero no me pareció que sea un mal papel, o sea, este, me acuerdo que esa telenovela a Travesuras del corazón estaba Estefani Cayo, chiquita, de una niña. Bruno Ascenso. Bruno Ascenso. Bruno Ascenso, si escuchas esta poca te amo. Sí, ok. Aló, Bruno. Y el galán era chileno, era un chileno. ¿Y cómo se llamaba la actriz que era de otra telenovela también antigua? Ah, espera. Pereira Cayo. No, ¿qué habla? Patricia Pereira. Patricia Pereira. No, sí, sí, Patricia Pereira. Pero no, pero yo estaba mencionando a Estefani Cayo, no por esa, no por Travesuras del corazón, que también ahí fue donde descubrí el amor con Bruno Ascenso, repito. Pero no, yo me refiero a, yo me refiero a, a este, hay una, hay una novela que se llamaba Besos Robados. Claro. Donde Estefani Cayo era una alumna que se enamora del profesor, que es mucho mayor. Y claro, la canción es, ¿no es de Torbellino? O sea, no, tiene que ver con Torbellino. Es el remake de Torbellino. Es el remake. Claro, pero es más chévere porque la historia, no sé, me parecía más chévere esa historia. Es más chévere porque aparece el remake de Torbellino, dice. Exacto. Además, porque tiene una de las canciones, esa novela, Besos Robados tiene, además de la canción original de la novela, ponen una de las canciones más románticas hechas en el Perú. ¿Cuál? 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 Que dice que es, mi corazón arde en llaves. Ay, no. Y tú que no me llamas. Puta, qué buena canción. No, no. Cortabino. Es una gran canción, ¿me entiendes? Por eso me afané con la novela. Y me compré el disco de La Flaca, que tenía mil canciones, pero solamente me gustaba esa canción. Y solo esa reproducía, nada más. No puede ser. One hit wonder, one hit wonder. Claro. ¿Vieron Gorrión? No. Pero yo sé que es con Marisol. Oye, Gorrión es súper clásica, ¿no? Aparte, la protagonizaron Marisol Aguirre y... Ahí se enamoraron. Y ahí, y es bacán porque, ¿qué pasa? Marisol Aguirre interpreta a una mujer que se viste como hombre para poder trabajar haciendo mandados de una bodega, que es una bodega que está dirigida por el finadito, que paz descanse, Orlando Sacha. Orlando Sacha, ¿no? Sí. Y, de hecho, ahí actuaba Leonardo Torres Vilar, en un recordado papel de Lechuga, si se acordarán de ese papel de Lechuga, y fue como que ahí, pues, iniciaron su romance y su relación Marisol Aguirre-Crisenmayor. ¿El chorro? Y además, a mitad de toda la telenovela, se descubre que la protagonista de Gorrión tiene una hermana gemela. Anda. ¿De verdad otra vez? ¿What? No, tiene una hermana gemela que vive en el Cusco, una cosa así, y aparece. ¿Verdad? Y bueno. Y se va a decir la hermana. Y bueno, y como Marisol Aguirre no es Gaby Hispanic, este, sí, la gemela en la vida real, Selena Aguirre, este, interpreta a la hermana, ¿no? No puede ser. Claro, pero aparte, había un villano que se llamaba, era este, este pata Arrué, Arrué algo, que se llamaba Mascafierro. ¿No vieron, no vieron Gorrión? Yo no he visto Gorrión. Yo he visto una parte. Es de los noventa, noventa y dos, noventa y tres, por ahí, ¿no? Ya, pues, y ahí ni siquiera, ni siquiera existía. No, no en el noventa y tres, pues, porque yo debo haber tenido, en el noventa y tres yo tenía seis años, no te malees, debe haber sido el noventa y seis. Yo tenía meses, sorry. Era guagua. Ah, su madre, me siento, me siento fobie. En el noventa y tres yo existía, pero apenas. Apenas. Era, pero no era. No, sí, claro, habían, 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 pero el inicio de Gorrión es como Muñeca Brava, ¿no? Como la de. Ajá. ¡Muñeca Brava! Es de Argentina, creo, ¿no? Sí, claro. Con Natalia Oreiro, que es uruguaya. Natalia Oreiro. Y ella tenía, esa novela también tenía una gran canción. ¿Cómo se llama esa canción? No sé, ay, ya, nos estamos olvidando, sé que ya pasamos al nivel, al nivel nacional, pero nos estamos olvidando de. No, no, estamos libres. Cuando conversábamos con Diego de este capítulo, este, Diego se acordaba mucho de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner y las canciones, Ricardo Montaner y las canciones, Ricardo Montaner, cito a Diego, Diego Pajares, dos puntos, Ricardo Montaner ha hecho las mejores canciones de novelas que existen. Por supuesto, me reafirmo. Entonces, ahí, 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 él cantaba, pues, este, varias canciones como Amarte es mi pecado, que no me acuerdo de qué novela es. De Amarte es mi pecado. De Amarte es mi pecado, claro. Excelente. De Amarte es mi pecado, claro. Ah, excelente. Digamos que es un pecado, tiene las mejores canciones de telenovelas, pero no era muy creativo con los nombres, ¿no? O no lo dejaba ser muy creativo con los nombres. Porque le ponían el mismo de la telenovela. Hay un, y ya, pensando ahorita, haciendo así, siguiendo el hilo conductor de mi pensamiento de Ricardo Montaner, me acabo de acordar de Laura Pausini. Laura Pausini hizo la canción de una novela excelente, extraordinaria, que tuvo como protagonista a la, una de las mejores actrices mexicanas que ha existido en este mundo. Victoria Rufo. La señora Victoria Rufo, la madrastra. ¡Qué novela! ¡Qué novela! Victoria Rufo, ¿no? Era una mujer muy sufrida, ¿no? Siempre... Sí, siempre sufre. El problema con Victoria Rufo es que su rostro siempre es el mismo, ¿no? No sabía si estaba feliz, si estaba triste, ¿no? Ese era el problema de Victoria Rufo. También hizo una novela que se enamoraba de un chivolo. Con Mauricio Ockman, la de bordoespalda, pues. Ahí está eso. No, 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 no. El guardaespalda es otra. Ese es amor en custodia y todas esas. Sí, es amor en custodia, sí. Pero siguiendo, a ver, siguiendo el pensamiento eso de las canciones, ya sí, las canciones más icónicas de las telenovelas, no me pueden decir que la del privilegio de amar no es una gran, gran... Jamás te detengas. Jamás te detengas. Hablemos de Juan Gabriel, ya. Pero soy fuerte, oh... También que se llamaba la novela Abrázame muy fuerte, ¿no? Sí, exacto. Gran canción, gran canción de Juan Gabriel. Bueno, Juan Gabriel es otro lote, ¿no? Sí, sí. Juan Gabriel en sí mismo ya es... O sea, que tengas a Juan Gabriel cantando la canción de tu telenovela ya... Sí, ya es demasiado. Sí, ya olvídate, ¿no? O sea, es todo, ¿no? Qué raro. No sé cómo hemos virado de... Ya estábamos hablando de las telenovelas peruanas, bla, bla, bla. Ya, pero regresemos a las telenovelas peruanas, por favor, porque tenemos que hablar de la mejor. Recuerda, antes que pases a esa, Lucía, tenla, guárdala ahí, solamente el apunte de la referencia, de esa referencia. Que es que, quien canta la canción de Gorrión, ¿quién es? Nuestro amigo Jan Marco, ¿no? Bueno, el amigo de ustedes, Jan Marco. No, no, mío, no. Me encanta, me fascina. Me encanta, me fascina. Sí, Jan Marco canta, hizo la canción, este... Jan Marco es un gran compositor, más allá de lo que opinemos de él. Compuso una muy bonita canción para Gorrión, el tema principal. Que se llama como... Gorrión. Gorrión. ¡Wow! Jan Marco, si en algún momento escuchas este podcast, te amo. Está bien. A su madre, ya buena. La lista de Arya Stark. Yo no, Jan Marco. Lucía, ya, ¿cuál es la mejor telenovela peruana en Torreña? Por favor, qué buena raza. Ah, qué buena raza. Pero esa no entra justamente... Esta es telenovela. Sí. ¿No entra en la definición de teleserie? No, no, no. No es telenovela, es una historia de amor. Para mí esta tiene telenovela. ¿Sabes por qué? Yo lo diferencio en... Las teleseries tienen varias temporadas. Ajá. Qué buena raza. Fue una historia que empezó, sigue, 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 era una... Fin. Nada más ahí tienes todo, no te meto más temporadas acá. No. Y además es que culebrón, culebrón. O sea... Claro, la protagonizaron Milene Vázquez y Gerardo Zamora. Sí. Sí. ¿Puede ser? Gerardo Zamora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Justo estoy viendo acá no tanto. Uy, pero ha estado harta gente, ¿no? Carlos Cano, Erika Villalobos, Blaslo Kovacs. Blaslo Kovacs, ¿qué hace del Pitupo, no? El amigo Pitupo. El Pitupo. Había una novela con... Marisola Irre. Virna Flores y Ismaela Rosa. Que son pareja, pues los dos son esposos, ¿no? Ajá, protagonizaron una novela, pero no me acuerdo cuál. Sí. Creo que han protagonizado varios. No, protagonizaron unas juntitos. La rica Vicky. La rica Vicky. Ah, la rica Vicky. La rica Vicky. La rica Vicky. Pero nada se compara con qué buena raza. Los choches también, ¿no? No, 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 no. Los choches era una novela, ¿no? Bueno, pero qué buena raza, claro, qué buena raza sí me parece importante porque tocaba temas... A ver, qué buena raza es del 2012, ¿ya? Sí. Justo después de todo lo que pasó después del gobierno de Fujimori, la marcha de los cuatro suyos, y de hecho todos son temas que se mencionan en esas telenovelas. O sea, se mencionan, se tocan. Es una novela crítica por momentos, es bastante cuestionadora, ¿no? Entonces sí me parece que es una telenovela diferente, ¿no? Con una intención distinta. Y más ahí hay que resaltar que quien escribe esa novela es Eduardo Adrián C. Que nosotros ya lo conocemos. Obviamente él siempre... Ah, bueno. Él es muy crítico con los temas que pone, o sea. Él sí tiene que hablar ahí de romances y de corrupción, pa, lo pone. Tiene que hablar de racismo, pa, lo pone. Hay, 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 de qué buena raza, aparte de que tocaba temas actuales y se burlaba de ellos por momentos, ¿no? Esa relación de musulmán con el judío. Ah, claro. Porque aparece un musulmán, aparece un judío, aparece, ¿no? ¿En qué buena raza? Sí, claro. Miguelista hace de Abdullah. Miguelista hacía de musulmán y hablaba así. Y tenía sus esposas y su hija. La diversidad, la diversidad. Que llega a vivir al pueblo, al barrio, perdón, de Zamora, ¿no? De este, del personaje principal, ¿no? Bueno, Ariadne, siempre poniendo temas muy, muy pertinentes, ¿no? En su momento, muy... Porque podrían ser controversiales, pero necesarios, ¿no? Sí. Exacto. Y justo que ahora, con esta última campaña, también como que se han viralizado varias, varios fragmentitos de qué buena raza. Una raza. No sé si vieron ahí a Leslo Kovacs, lo hizo en Twitter, como que un montón de veces ese videíto. Y ahora está distinto, ¿no? No es nada de su personaje, ¿no? Tú lo ves ahora como el gas activismo. Es malo, ya 19 años fue malo, ya casi 20 años. No, hablo del activismo, o sea, no es nada de su personaje. Ah, bueno, las personas cambian. Hay una telenovela que... Hay una novela, no sé si será telenovela, pero que tiene algo que siempre que le he visto me queda enganchado, es esta de Davis Orozco. La Pre, creo que se llama. La Pre, ah, pero malaza. Es falísima, pero te quedas pegado a las 3 de la mañana viéndola porque... Ya está bajando el nivel. No, 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 esa serie es que... Es como que mi placer culposo, ¿no? No. Porque yo la veo y yo me divierto. Mira, yo de ahí en un concierto, si quieres. Cheve, show. Renato León, el cinefilo Renato León. Yo me divierto en esa serie. Sí, me divierto mucho. No la veo. Oye, pero actúan horrible. Todos actúan horrible. Creo que ese es el encanto que yo le veo. Creo que a las 3 de la mañana lo ves bien, amigo. Creo que a las 3 de la mañana tú se ve como que... Es como que... Bueno, yo no puedo hablar porque no la he visto, la verdad. No, no, no la he chequeado. No, no la he chequeado. No, no la he chequeado. Es muy divertidísima, ¿no? Con ese fan de Jacobs. Jacobs, eso. No, no, no. ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? Con el Montegilfo, con... Aparece el Montegilfo, con... Eso no, eso no pasa. Mayra Couto, aparece el Pollo Gordo. Ahí se conocen, pues, ¿no? Sí, ¿no? Yo sí tengo un... No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, pero... Bueno, a las 3 de la mañana tampoco hay mucho que ver, ¿no? Oye, Peque. Sí. Hablando, siguiendo hablando de telenovelas, porque... Podríamos tener en el futuro un capítulo sobre teleseries. O teleseries peruanas. Sí, sí, sí. Creo que tendríamos mucho de qué hablar también ahí. Pero habías anunciado que... Eres una experta y una amante... De las telenovelas turcas. ¡Odio! Por favor. Un boom. Obviamente. Sino que ahí es más o menos para ponerlos en contexto, ¿no? Primero teníamos las telenovelas mexicanas ahí, todos veíamos de nuestra infancia. Luego veía sus toques colombianas, algunas argentinas. De ahí vino el boom de las telenovelas brasileñas. Pasó bla, bla, bla. De ahí un poco de Telemundo. Y luego llegó el Imperio Turco con sus telenovelas a invadir la televisión peruana. Y todo empezó con cuál mi amigo Renato, que es fan de ese primer... Era telenovela, lo va a decir. A ver, amigo, te escucho. Las Mil y Unas Noches, es lo que se llamaba, ¿no? Exactamente. Las Mil y Unas Noches, no tenía el nombre de libro. Esa fue la primera telenovela turca. Y esas sí son telenovelas, ¿no? Te le sé. Sí, la primera telenovela turca emitida en el Perú. Emitida en el Perú, exacto. Con Onur, ¿no? Onur. Con Onur. Y Sherezade. Onur. Y Sherezade, claro. O sea, una historia. Y ahí, ¿qué cosas las diferencian, no? Los turcos siempre tratan de mostrar mucho su cultura. Entonces, creo que ahí el enganche con nosotros es que vemos, tal vez, a ellos tan como que... Pero, ¿por qué las mujeres tienen que hacerle caso a los hombres? Pero, ¿por qué se comportan así? Pero, y ese es el enganche que tienes con nosotros. Entonces, ya después de Las Mil y Una Noches, que duró, de verdad, creo que mil capítulos, porque fue recontra larga para las telenovelas turcas. Ahí se aparecieron en todos los canales. Reventaba en rating, ¿no? Reventaba en rating, ¿no? Todos los canales creo que la tuvieron al final, ¿no? Yo la vi en el 9, en el 5. No, 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 porque quienes fueron los visionarios para traer las novelas turcas fue el Canal 2. Claro, claro. El Canal 2 empezó con... En el 5 creo que la he visto también, porque creo que luego tienen un convenio, creo que ahí, ¿no? Sí, de hecho, esto es un tema ese porque el Canal 2, si ustedes recuerdan, o hacemos una suerte de repaso de los últimos 10 o 15 años, de la televisión peruana en general, creo yo, y en particular del Canal 2. El Canal 2 hubo un momento en el que comenzó a apostar por series de televisión. Empezó a producir series, de hecho, productoras como Michelle Bamonde, puede ser, Susana Bamonde, perdón. Susana Bamonde produjo, hubo esta Médicos en Alerta, me acuerdo, La Fuerza Fénix. Hubo unas dos o tres series que, digamos, las producían para emitirlas en horario estelar, estamos hablando de 7pm en adelante, ¿no? Luego, esto, pasó, pasaron a hacer remakes, se acordarán de Los Exitosos Gómez, de La Lola, ¿no? Que me parece que eran ya más formato teleserie, ¿ya? Pero que tenían una factura también interesante, creo yo, ¿no? De hecho, jalaron a muchos actores de teatro. Alberto Hizo la protagonizó, protagonizó alguna de ellas. Los Exitosos Gómez, creo que fue. Estuvo Yanela Neira, ¿no? De, ¿cómo se llama este? Cristian... Cristian Rivero, Berni Paz. Cristian Rivero, un gran personaje, un personaje homosexual, me acuerdo. En La Lola puede ser, o en Los Exitosos Gómez, bueno, en fin. No, Los Exitosos. La cuestión es que, después de todos esos algunos años de ficción producida in-house, digamos, en el Perú, comenzaron a salir, uno, por un lado, los reality shows, ¿no? Los realities de competencia, y por el otro lado, las telenovelas. O sea, yo vi claramente ese parte agua, ¿no? Se dejó de producir ficción y comenzaron los realities y las telenovelas turcas a ocupar el horario estelar, ¿no? La verdad, ahorita no sé si es que siguen las telenovelas turcas, creo que ya pasó un poco de eso. Sigue. Bueno, pero, digamos, ya no regresamos, ya no regresamos a... Es un camino que tomamos y ya no hubo retorno, ¿no? A la ficción. De hecho, ahorita en la televisión peruana no hay ficción, me parece, ¿no? ¿Qué culpa tiene Fatma Gull? Que la están volviendo a dar, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Si te das cuenta, no es algo que solamente pasó en el Perú, ¿ah? Porque yo me gusta ver televisión argentina y chilena, y en todas hay telenovelas turcas. E incluso hay una que yo estoy segura que ya la van a traer al Perú, que se llama El Doctor Milagro, que es... A su madre. El Doctor Milagro es el remake de... ¿Cómo se llama ese doctor que está en Amazon, Diego? ¿De The Good Doctor? ¿De The Good Doctor? ¿Doctor House? No. No, The Good Doctor. Que es la versión turca de The Good Doctor. E igual, si bien ya los amigos turcos tienen su propia producción, ¿no? Con sus novelas así, bien de ellos, como Fatma Gull, como El Secreto de Feriqa, que también están dándola de nuevo, en repetición. Que no entiendo absolutamente nada de esas novelas. Es un diccionario de telenovelas. Ya les voy a contar una, solamente para que sepan. Pero también han empezado a tener remakes de telenovelas que hemos visto aquí, que son de Telemundo, por ejemplo. Que me hagan el remake de Mariela del Barrio y se las compro. Hay, no, hay de Betty la Fea. Hay remake turco de Betty la Fea. No me acuerdo el nombre porque sí es un nombre así medio... Pero hay. Tienen ahí su remake turco de Betty la Fea. ¿Qué culpa tiene Betty? ¿Qué culpa tiene Betty ser fea? Pero, ahí sí, si quieren encontrar una novela recontra así, fumadasas, por favor vean El Secreto de Feriqa. Oye, si no se entiende absolutamente nada de esa novela. Me da... Me genera mal humor verla. Un resumen pero pequeño, Lucía. Un resumen pequeño. Bueno, esta es una chica que es la hija de los conserjes de un edificio pituco en una zona pituca. ¿Ok? Ustedes saben que allá en Turquía las mujeres no tienen casi nunca acceso a la educación. Pero la mamá hace que la chica, porque era recontra inteligente, la acepte en una universidad, le da una beca en una universidad pitucaza. Entonces, ¿qué hace la chica? No tiene mejor idea que hacerse pasar por una pituca que vive en ese edificio, así en el penthouse. Y el chico que se enamora de ella, piensa que ella es millonaria como él. Pero lo que no sabe es que Feriqa es la hija del conserje y hasta los niega en la cara, así como que... ¿Te juro? ¿Te juro? ¿Los niega en la cara? Pero eso no es nada, como ya la telenovela ha avanzado un montón y les puedo contar el final, porque este ya no es spoiler. No, pues no, no cuentes el final, pero spoiler. No, sí, sí, ya, sí, no lo vas a ver. No, nunca la voy a ver, pero de repente alguien que nos está escuchando, bueno, ya, cuéntalo. Pero nada, cuéntalo. Después de eso, se muere la mamá, desaparece la mamá, que era como que el único motor ético que tenía, inmoral que tenía Feriqa, y por lo que se quedaba en su casa, y Feriqa se va. Y cuando regresa es millonaria, sí, es millonaria, porque ya había estudiado, pues, ustedes saben, había progresado en la vida, y se casa con el chico nuevamente, pero a diferencia de todas las telenovelas mexicanas de las que hemos hablado y que terminan bonito, Feriqa muere en el capítulo final, porque la mata el loco con el que alguna vez se había comprometido. ¿Por qué le hacen eso a las ceñitos, oye? Así es, oye, si te gustó la novela, me lo contó. Sí, 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 pero escúchame, hay novelas que no tienen finales felices, o al menos sus primeras temporadas. Por ejemplo, este... ¿Cómo cuánto? No hemos hablado de novelas argentinas, pero una novela argentina que a mí me marcó, me marcó el corazón, que sufrí de ansiedad cuando se acabó la primera parte, fue Floricienta. Ah, Floricienta. Floricienta, se acabó... Ay, Floricienta, ¿es telenovela? ¿Es telenovela o es telenovela? ¿Es telenovela o es telenovela? Teleserie, no telenovela. ¿Es telenovela o telenovela? No, es telenovela, porque, a ver, yo defiendo esa idea, porque son dos, son dos, a ver, son dos temporadas, son dos ya, pero están concatenadas, o sea, están mega concatenadas. Sí, pero tienes a tu Freezer en la primera temporada y luego tienes al otro chico en la segunda temporada. No me digas que me murió el corazón cuando se murió el Freezer. No, yo ahí sí voy a defender el tema de que las telenovelas pueden tener, entre comillas, temporadas o etapas, porque, de hecho, María la del Barrio tiene... María la del Barrio es la de Soraya, siempre me confundo. Sí, María la del Barrio. ¿Cómo es lo mismo? Bueno, pero eso es por saltos del tiempo. Tiene prácticamente tres partes, ¿no? Claro, por saltos del tiempo, básicamente, ¿no? Porque, de hecho, acuérdense que Soraya es como que muere en una de esas primeras partes. Sí, muere, muere en la primera. Y luego sale que está viva. Y que no podía moverse. Sale que está viva y que no podía moverse. Y luego ya se puede mover. El regreso de Soraya, ¿no? Es algo así como que... Entonces, también las telenovelas están divididas en etapas. No ya en hacer, creo yo, temporadas, pero bueno. Están divididas en etapas. Y la verdad es que yo no he visto Floricienta, así que tampoco voy a defenderlo. No, Floricienta sí, sí podría ser. En ese caso sí podría ser. Porque si la historia es la misma. ¡Saga el mundo tocando palmas! Entonces, este... Al fondo del sitio también vendría a ser una telenovela. No, 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 no. No, al fondo del sitio no cataloga como... No, al fondo del sitio entra en teleserie con Taxista Rarra, con el que... Mil Oficio, Mil Oficio, Mil Oficio, Mil Oficio, como al fondo del sitio también se dio hasta portadas, ¿no? De diarios cuando falleció el mayordomo de esta teleserie, ¿no? O sea, también tuvo un impacto tremendo. Yo fui artífice, yo fui artífice parte de esas portadas. Diego, hice la portada de Se Murió Peter. Sí. No, no la hice, no la hice, pero yo trabajaba en... La pensó, la pensó, la pensó. Él era el editor de cierre, es lo que no querés decir. Peter, ¿no? Salía en el trome, creo, ¿no? Murió Peter. Ay, que en el trome. No, fue... Adolfo Chuyman fue portada de Luces, claro, fue portada de Luces cuando pasó todo eso, pero Adolfo Chuyman, este... La telesita también ha sido portada en su momento en Luces. Claro, fue una época en la que Luces, me acuerdo, se abrió un poquito más a lo popular, incluso para la portada. Yo recuerdo haber leído a Fernando Vivas haciendo sus críticas de televisión, ¿no? Ha tenido etapas también, ¿no? Como Mariela del Barrio. Claro, Vivas antes... Ustedes no conocen a Fernando Vivas. Fernando Vivas antes de ser el gran... Un crítico de cine. Analista político que es hoy día, porque solo habla de política, él tenía una columna diaria... De crítica de televisión. En Luces, de crítica de televisión, y hablaba de Magal, y hablaba de... Él era un crítico de televisión. También fue crítico de cine un tiempo. De televisión, hablo de farándula, de espectáculos, crítico de espectáculos. O sea, podía comentar de Magal y de Gisela. Yo recuerdo sus columnas de finales de temporada de El Fondo Hay Sitio, y él como resaltaba mucho de sus impactos que daba en esta teleserie. A mí me gustaba mucho leerlo a Fernando Vivas. Ahora ya no me gustaba mucho hablar de política. No, en su momento... Voy a cometer una infidencia, creo, pero... Le dieron elegir, ¿no? O sea, oye, ya, queremos que hagas política, pero solo hagas política, ¿no? Entonces, este... El hombre ya dejó... Colgó los teclados del espectáculo y se dedicó solamente a hacer política, lo cual me parece que hace muy bien también, de hecho. Pero no quiere decir que el espectáculo sea mal, al contrario, creo que tenía... Como tú dices, a nuestro opinión es muy bien fundada, ha sido divertido leerlo, además, sí. Así es. Bueno, bueno, bueno. Creo que hemos llegado al final, muchachos. Si es que no tuvieran alguna otra... Algún otro culebrón que mostrar, guarda. No, no, capítulo aparte tiene que ser también las novelas coreanas. ¡Uh! ¡Ah, bueno! Sí, también, güey. Habían novelas juveniles mexicanas también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo RBD eso? RBD, todo eso. Rebelde. Bueno, ¿qué les parece si es que... No vamos a prometer premio hoy día, pero si te gustó este capítulo y has llegado hasta acá, a ti que nos estás escuchando, a ti que nos escuches, si has llegado hasta acá, hora y media nuevamente, demostrando pues que los culebrones son parte de tu vida, que el drama telenoblesco te seduce, pues déjanos un comentario en el mail eliamasifuengarroba.grupo.rpp.com.p 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 cuéntanos tu drama y luego... Pero acá no te vamos a prometer un premio porque tenemos que conseguir el premio para el amigo que nos ha escrito ya que tiene su premio desde ya. Bueno, pueden estar atentos porque de repente en otro... Sí, estén atentos, pero si llegas hasta acá y te gustó el tema y crees que merece una segunda parte de hablarla de teleseries o de otras cosas o de telenovelas coreanas, manda un mailcito a eliamasifuengarroba.grupo.rpp.com.p Eso quiere decirlo. Y recomiéndanos sobre qué telenovela coreana o sobre qué otro tema podemos hablar. O si quieres canciones de las telenovelas, los mejores villanos... De paso que yo hago amigos porque así nomás no tengo amigos, entonces sería... Sí, sí, busquémosle un amigo a Laura. Amigo o amigo? Busquémosle un amigo a Laura. Amigues. Amigo por correspondencia. Busquémosle a su Tom Hanks. Ay, no, sería demasiado. Ya sucedió demasiado, un sueño. Escucha, qué telenovelera, ya ves? Haciendo un honor al episodio, te das cuenta. Bueno, muchachos, gracias por escuchar hasta acá. Gracias Laura, Renato, Lucía. Ha sido un episodio más que hemos disfrutado, creo yo. Y nada, nos vemos hasta la próxima semana. ¿Les parece? ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos amigos, cuídense. ¡Chau, chau! Bye, 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 bye. Hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Escucha más podcast como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe.